Lo mágico yo creo del dibujo es que puedes representar cualquier cosa, cualquiera, es que no importa, no hay límites. A Flavia el sobrenombre Flavita Banana no le agrada. Un hombre tan tropical que salió por una amiga y que ahora es como una marca indeleble, pues es su identidad como viñetista. No la representa, dice, pero ya es tarde para cambiarlo. Y lo es, pues con ese nombre su trabajo ha llegado a muchas partes del globo. Yo creo que es un reto hacer humor o explicar algo en una sola escena, porque al final una viñeta es eso, en una sola escena donde el público pueda entender qué ha ocurrido antes y qué va a ocurrir después con la poca información que pueda haber. Parece que suponga más trabajo hacer tres hojas de viñeta, de cómic, explicando algo, pero realmente es mucho más difícil ponerlo en una sola. En su paso por México, a propósito de la edición 7 del Gran Salón, Flavia nos cuenta que para ella no existen juicios de valor o estéticos en el dibujo. Trato de tirarlos por los suelos, estos conceptos, digamos, porque realmente todo lo que sean binomios, o sea, que haya dos y no haya intermedios ni grises, no me gusta. En lugar de decir, no hay bonito ni feo, pues tratar de hacer viñetas donde de fondo se llegue a explicar todo eso. Flavia nació en Barcelona y ahora está en México y el dibujo, sabemos, es un lenguaje universal. Pero, ¿y el humor? Geográfica, no. No, creo que eso se entiende en todas partes. Además, el humor en sí es un lenguaje universal, igual que el dibujo, yo creo. Todo el mundo se ríe, todo el mundo es capaz de reírse y hacer bromas, ¿no? Que en realidad hacer un chiste o una broma es mentir, ¿no? Es fingir una realidad que resulta cómica. Luego, el tema que se esté tocando a través del humor, eso sí que tiene más fronteras, porque puede que haya temas que en otros lugares no se entiendan. En sus viñetas hay temas sociales, domésticos, relaciones de pareja, pero también de género. Sí, bueno, es que se reduce... Hay quien me dice eso, ¿no? Como que quizá me estoy limitando a la hora de dirigirme tanto a las mujeres, pero es que las mujeres son más de la mitad del planeta, literalmente. Entonces, creo que opté por el gran público, ¿no?